El funcionamiento de los televisores de la nueva generación se basa en un juego coordinado e inteligente de una serie de señales, pulsos y voltajes de alimentación entre las diferentes tarjetas de función que estos contienen. Esto, puesto que la tecnología actual se basa en la estructura modular de los circuitos, que a diferencia del antiguo estilo de montaje de estos, donde era muy difícil diferenciar sus secciones, hoy en día podemos entender mejor esto para ubicar dónde y cómo es la coordinación de estas funciones, es decir, las señales y voltajes entre las placas de alimentación con las de control y subsiguientes. A lo largo de tres videos veremos de manera general cómo es este juego dentro del televisor, su comunicación y colaboración entre la placa Power, la placa Mine, la placa T-Con y la placa o módulo TFT. Es importante anotar que la secuencia de condiciones descritas se debe cumplir de acuerdo a la lógica por cuanto se presenta de manera generalizada. Así que si al revisar su televisor no se encuentra el cumplimiento de cada una de estas, usted sabrá que habrá localizado al menos una de las averías. En los casos en los cuales usted necesite una mayor información acerca de uno cualquiera de estos subsistemas presentados, le recomendamos referirse a alguno de los videos anteriores que hemos subido para este propósito. Placa Power, Placa Mine. La placa que inicia todo este juego es desde luego la de la alimentación o Power Board, que recibe inicialmente la tensión AC de la red eléctrica para convertirla en las varias tensiones DC necesarias para el funcionamiento de todo el sistema. Generalmente podemos encontrar una descripción de todos estos voltajes y pulsos de control en los puntos donde se encuentran los terminales de conexión de la placa Power. Por ejemplo, el terminal que interconecta a la placa Power con la placa Mine describe una serie de voltajes y pulsos que son los que tenemos que verificar para establecer la correcta comunicación entre las dos, es decir, el voltaje de stand-by, el pulso power-on, la señal drive-on y otros voltajes de entre 12 y 24 voltios, esto dependiendo de la placa en la cual estemos trabajando pues no todos tienen que estar presentes. Igualmente en el terminal del backlight encontramos el voltaje correspondiente al cual deberán trabajar los LED. Recordemos que la placa Power consta de dos áreas, la caliente y la fría, que trabajan aisladas pero coordinadas a través de los optoacopladores dispuestos en esta. Entonces en el área caliente tendremos la rectificación de alta tensión que debe medirse cerca de los 300 a 400 voltios en sus capacitores y que a su vez alimentarán al sistema de oscilación y modulación PWM sobre el FET de potencia asociado al chopper correspondiente. Entonces cuando la fuente es de tipo compuesta tendremos varios choppers necesarios para generar los diferentes voltajes al resto del televisor, pero el primero que deberá estar oscilando será el más pequeño y encargado de generar el voltaje de stand-by o espera. Este deberá oscilar desde el momento inicial en que el televisor se encuentra conectado, mientras que los otros solo oscilarán después que la main los active con el pulso de retorno. Pero si es una fuente de tipo única, es decir, con un solo chopper, el circuito deberá contar con algunos FETs adicionales de switcheo a la salida que se encarguen de enganchar los voltajes de C adicionales con el pulso de activación de la main. El chopper único, sin embargo, deberá oscilar permanentemente, lo cual podemos evidenciar de manera sencilla con el uso del detector de alta frecuencia descrito en otro de nuestros anteriores videos o simplemente comprobando la presencia del voltaje de espera en el terminal respectivo. Pueden haber tarjetas power en ciertas marcas de televisores que no usen la activación power on para los voltajes adicionales, sino que trabajan por defecto con todos los voltajes activados, es decir, que la main envía por defecto un pulso de apagado y no de encendido. Esto lo sabremos en los casos en los cuales al desconectar el cable que comunica a la main con la tarjeta power, se encenderá automáticamente todo el backlight y si este claro está, también se encuentra en buenas condiciones. Entonces, gracias al chopper de standby, la placa power envía inicialmente a la main una pequeña tensión de entre 3.3 a 5 voltios para que la main a su vez testee los diferentes comandos presentes en ella con el propósito de iniciar el último estado guardado en la memoria del syscon, es decir, si el televisor estaba encendido o apagado, en qué canal, a qué volumen, etc. Debido a esta característica, si el televisor estaba funcionando pero lo desconectamos sin apagarlo, al volverlo a enchufar, este encenderá inmediatamente. Recordemos que en todo sistema digital el microprocesador del syscon estará trabajando permanentemente, así el televisor se encuentre apagado y lo cual podremos evidenciar por el brillo estable y permanente del LED piloto del televisor. Si este no se encuentra estable y encendido cuando el televisor esté apagado, tendremos un problema con el voltaje en el standby en la placa power o en la placa main. La placa main realiza entonces un escaneo de la configuración descrita y posibles comandos manuales ingresados por el usuario a los pulsadores o por el control remoto, por ejemplo, el de encendido, y a esta búsqueda añade las subfunciones programadas como las de protección en la misma placa main o en la tarjeta TECON. Entonces, si todo esto funciona de la manera prevista, es decir, si no hay ningún problema en la configuración y no está activada ninguna clase de protección, entonces la main responde con el pulso power on que envía de retorno a la placa power para activar los demás sistemas como el backlight o el sonido. Pero si existe algún problema dentro de la main, es común que el piloto del televisor realice alguna secuencia de destellos que nos indicarán qué tipo de falla nos estará comunicando el microprocesador. Estos códigos son diferentes para cada marca o modelo de televisor y es un dato que debe averiguarse independientemente. Recordemos que el microprocesador cuenta con varias entradas de testeo derivadas de diferentes segmentos de la main y relacionados estos con las subfuentes de CDC que alimentan los diferentes subsistemas internos de esta. Todos y cada uno de estos deben presentar al microprocesador los niveles de voltaje respectivos para que el firmware, que ya se encuentra corriendo en el micro, active el encendido total. Si esto no es así, no tendremos la señal de respuesta de activación power on a la placa power. Cuando la main responde con este pulso de activación, la placa power inicia un segundo escaneo en los sistemas que se encontraban suspendidos para determinar a través de los sistemas de protección OVP y OCP si por ejemplo existen problemas con el backlight. En este caso, una muestra de voltaje drenado por el FED regulador del backlight es ingresado al circuito de control del mismo y que realizará una comparación interna. Si todo es normal, la placa activa la iluminación de la pantalla con un voltaje cercano a los 100 voltios DC y lo mismo sucederá con los voltajes de 12 a 24 voltios para la main y de estos a su vez para algunos otros conversores de CDC necesarios en esta como por ejemplo el sonido, el receptor remoto, el módulo wifi, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.